Cabra nigeriana enana La cabra enana de Nigeria es una raza oriunda del oeste de África. Conocida internacionalmente con el nombre de Cabra Guad, West African Dwarf Guad. Raza distribuida en África en países tales como Nigeria, Liberia, Congo, Gabón, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau, Zaire, etc. La mayor población de cabras existente está en Nigeria. Este país consta de un rebaño de alrededor de 30 millones de cabras, de las cuales alrededor de un 29% son de raza guad cabra enana nigeriana. Estos simpáticos animales se han difundido por granjas y jardines de todo el mundo, como animales mascota, debido a su extraordinario carácter, belleza.